Son 40 años que el Parlamento Andino ha tenido sus altas y sus bajas durante estos 40 años. En estos momentos la evalúo positivamente. Ha habido una reunión en la Ciudad de La Paz de todos los organismos de la Comunidad Andina de Naciones. En lo que corresponde al Parlamento Andino, nosotros nos hemos trazado metas muy concretas que estamos cumpliendo y que esperamos a mitad del año 2020 cumplirlas. Muy positivos. Imagínense usted, en el tema legislativo, el Parlamento Andino en sus 40 años ha emitido 23 marcos normativos. En los últimos seis meses de mi gestión se han emitido siete de esos 23, que son ejemplos para los demás sistemas de integración que tienen distintos temas, pero todos ellos vinculados a los países andinos y a la problemática de los países andinos. A nivel internacional, el Parlamento ha suscrito una serie de convenios. No solo hemos participado en la Ciudad de Marruecos en el Foro Mundial sobre Seguridad Alimentaria, hemos participado también en la COP25. También hemos logrado que en estos meses hayamos suscrito convenios con la corporación turca. Hemos incorporado a Marruecos como observador del Parlamento Andino. Hemos tenido dos reuniones, tanto en la ciudad de Managua como en la ciudad de Panamá, ahora último con Euroblat. Ya en el campo de los distintos países hemos lanzado tres programas que son fundamentales para la misión del Parlamento Andino. El programa Soy Ciudadano Andino, el programa Soy Empresa Andina y el programa Soy Comuna Andina. Son programas muy importantes que seguramente vamos a tener la posibilidad de ampliar en un futuro. Mi idea en todos los programas es hacer irreversible este cambio de incorporar a la gente, a los pueblos, a las comunas, a esos siete mil y pico distritos o gobiernos subnacionales que hay. Mi visión entonces es hacer participar a la gente a través del programa Soy Ciudadano Andino, que es un programa dirigido a las juventudes y sobre todo dirigido a las juventudes en edad escolar, porque en edad escolar es que tenemos un programa de lo que se trata es de enseñar derecho a la integración desde el colegio. Lo que no se conoce no se ama. En los parlamentos andinos, juveniles y universitarios puedan, por ejemplo, estudiar derecho a la integración, puedan, por ejemplo, y hemos hecho suscribir un convenio con las contralorías, porque los jóvenes son quienes tienen el alma anticorrupción, quienes tienen el alma de la transparencia. Entonces, los jóvenes van a poder trabajar como verdaderos fiscalizadores de las obras de sus comunas. En el tema, por ejemplo, Soy Empresa Andina, estamos trabajando con los artesanos andinos, que son las MIPIMES, que son el 60% de la producción de trabajo de nuestros países y que no son tomados en cuenta. Y en el tema de las comunas, estamos trabajando con todos los alcaldes de esos 7.000 gobiernos subnacionales, que para nosotros es muy importante en los temas de seguridad ciudadana, en los temas de residuos sólidos, en los temas de proyectos de inversión productiva. Y para eso hemos suscrito, hoy día, por ejemplo, un convenio con la Asociación de Municipalidades del Perú. En la reunión de julio del año 2019, los presidentes se fijaron metas. Esas metas eran muy concretas en torno a que los organismos de la comunidad andina tendrían que preocuparse por temas de interés social. En el mes de noviembre, la ciudad de La Paz, octubre, comienzo de noviembre, la ciudad de La Paz, se reunieron los organismos para ver cómo iban a cumplir esas metas. Por eso, no se puede entender la reunión de La Paz sin entender primero la reunión de Lima. En la reunión de La Paz se marcó las fechas, se marcó los temas y se marcó las estrategias de cada uno de los organismos del sistema. En lo que corresponde a la temática que le correspondía al Parlamento andino, nosotros ya la habíamos trabajado casi, casi un 70%. De manera que esperamos a julio del 2020 llegar al 100% de la temática que nos encargó, por ejemplo, en la sistematización de la normatividad andina de los distintos países, en torno a los programas sociales, en torno a los temas que se nos encargó como temática en la ciudad de Lima por la reunión de los presidentes. Yo quisiera terminar mi presidencia con la institucionalización de un programa al que yo le tengo mucha fe, que es el programa Soy Comuna Andina. Por una sencilla razón, porque en los cinco países que integran el Parlamento andino y en los cuatro países que integran la comunidad andina, y en los otros cinco países que son observadores, hay experiencias exitosas de todo tipo. Entonces, es una misión del Parlamento andino hacer que nuestros alcaldes de esos miles de distritos, miles de gobiernos subnacionales puedan acceder a ellas. Entonces, actuamos como un organismo articulador en materia de seguridad ciudadana, en materia de residuos sólidos, en materia de proyectos de inversión productivo, con el objeto de que a través de estas experiencias y estos módulos, que van a ser verdadero fortalecimiento de capacidades para nuestros alcaldes y para nuestros consejos municipales, puedan ser implementados próximamente en cada uno de nuestros países. La gente quiere más participación y menos representación. ¿Cómo logramos que la participación de la gente sea más efectiva? La gente no quiere gobiernos que se manejen vía referéndum. La gente no quiere estar en contacto todos los días. Pero la gente quiere que se le tome en cuenta y quiere que los políticos seamos personas que tengamos lealtad con el votante, con nuestros intereses de país, con los intereses de la población y no con los intereses partidarios. En la medida en que los políticos cambiemos y nos demos cuenta que tenemos que tener como partidos políticos más participación y menos representación y busquemos la posibilidad de que la gente vea que la participación sudana es escuchada por los políticos a través, por ejemplo, de pequeños distritos electorales en donde sientas que tu representante realmente te representa. Tiene que haber cambios en la política. Y tenemos que hacerlo y estamos obligados a hacerlo lo antes posible.